...la fuga de propietarios. Las inmobiliarias confirman la retirada de viviendas del mercado de alquiler. Ojo, que la ley de vivienda de la señora Velarra, que decía que era la primera vez en la historia que había habido una ley de vivienda pobre e ignorante, pues está poniendo en una verdadera tensión al mercado de alquiler porque, claro, la gente no quiere alquilar con estas condiciones. Porque, claro, dentro de poco vendrá Pompido y dirá que la ocupación es un derecho, como se inventó el derecho a abortar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido César Blanco. Buenas noches, don César, ¿cómo está usted? Buenas noches, don José Luis. Preocupado por esta noticia, pero... Don José Luis, no. Don Jesús Ángel. Jesús Ángel, Jesús Ángel, disculpa. ¿En qué estarías te pensando? Me despistado, perdona. Esta nueva ley, ¿cómo va a influir en el mercado de la vivienda y, sobre todo, en el mercado del alquiler? Fíjate, hace tres semanas desglosamos los nueve puntos de la rila de vivienda y augurábamos lo que era una evidencia. Evidentemente, ya se está constatando que baja la oferta de alquiler. Tengamos en cuenta que ayer, viernes 26 de mayo, entró en vigor. Pero ya muchos caseros se han adelantado a subir los precios, no un 2, como dice la nueva ley. Yo tengo el dato, es un 14,5% lo que ya ha subido, en lo que va de año, estamos empezando el año. Así que simplemente subirán los precios, bajará la oferta y, claro, ¿dónde van esas viviendas? Pues hay muy pocas soluciones. Ha subido el mercado de venta, es decir, hay más oferta de venta, pero, claro, como está más complicado que accedan a una hipoteca los inversores o particulares, es un poco un mercado sin salida. De momento, ha disminuido la oferta y ha subido el precio. Es una absoluta locura que venía viéndose venir. Entonces, Ari, ¿y qué solución tiene la gente que quiere alquilar una vivienda? Si se está reduciendo el mercado de alquiler, va a hacer eso, que sufra los precios. Aparte, la compra de una vivienda se va a complicar con la subida de los tipos. Una pareja joven que tenga un sueldo mediano, ¿qué podría hacer? Lo primero, entender que los reyes son los padres. Entender que los políticos que prometan que van a funcionar la vida de la gente, ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni verdes, ni morados, que pise los pies en la tierra, humildad y tiene muy mala pinta la situación para ellos. Humildad en el sentido de alquilar algo bastante económico. Existe una solución en varios portales de internet para ellos, para los inquilinos, que es una especie de certificado de no morosidad como inquilino, que uno puede sacarse gratuitamente con la trayectoria que tenga uno como inquilino. Y dejar al propietario lo tiene también fatal. Van a ir muchas viviendas, no solo a la venta, sino al alquiler vacacional. Se está viendo el aumento en plataformas como Airbnb o HomeAway, con lo cual el alquiler convencional es el que está desapareciendo. Y he leído en muchos medios que ponen que es un efecto indeseado de esta ley. De verdad que no se lo crea nadie. No es un efecto indeseado, es un efecto deseado. Es crear un problema donde no lo había. Vuelta al tema, casero contra inquilino, hombre contra mujer, negro contra blanco. Esta semana el caso de Vinicius, que para mí es la nueva Ana Obregón. Nos distraen con cortinas de humo para distrarnos la atención. Crean un problema donde no lo hay. Única solución para ambas partes, unirnos como sociedad. Entender que los políticos hacen leyes electoralistas. Mientras no nos unamos a ambas partes, no tenemos nada que hacer. Si crean leyes y el resultado de sus leyes es nefasto, no justifican sus leyes. Cualquier empresario que hace algo, si es una calamidad lo que hace, tendremos que echarles fuera. Pues, don César Blanco, tengo aquí al señor Dalmau que quiere decirle algo. Genial. Bueno, yo tengo dos cuestiones muy importantes. Primero, la ley. La ley va en contra, directamente en contra de, aunque la Constitución diga que tiene que haber una vivienda para cada persona, evidentemente va en contra de las comunidades autónomas y el desarrollo que tienen las comunidades autónomas a través de los ayuntamientos. Con lo cual, es una ley invasiva que prácticamente interviene, el precio de la vivienda interviene en la vivienda y, como siempre decimos, es una expropiación temporal del dominio. Esto referente a lo que representa la ley, primer punto. Segundo punto, la ley en sí misma lo que representa es la expropiación temporal del dominio. Está topando los precios y, de alguna manera, está provocando que estos precios suban, como usted muy bien está comentando, y que, además, muchas viviendas ya desaparezcan del mercado de la vivienda porque o bien pasan a la venta o pasan directamente a las manos privadas, con lo cual no intervienen dentro de lo que sería la regularización del mercado. Y el tercer punto de todo esto sería la posibilidad de que, ya que hemos hecho una ley, ya que hemos intervenido en el mercado de la vivienda, ya que hemos provocado este crack que tenemos en este momento con la vivienda, no se toma ninguna medida, como bien podría ser las ayudas directamente a los nuevos propietarios, a los jóvenes, a través de un bono joven, a través de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, a través de la iniciativa privada, a través de incentivos fiscales y a través de la construcción de nueva vivienda. Son tres preguntas en una que yo creo que son, precisamente, el abordar todo esto que tenemos en las manos, porque esto no representa nada más que un crack social muy importante que vamos a tener, sobre todo para los jóvenes. Don Fernando, con un poco loco con la pregunta. Creo que estamos de acuerdo en la esencia de todo lo que me viene a decir. Yo no creo... Disculpa. Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, es que no has escuchado bien la pregunta. ¿Te he entendido todo el concepto de la exposición de la pregunta? Sí, son tres preguntas. Una... Muy rápido porque no tenemos que... Muy rápido. La ley va en contra directamente, en contra de las comunidades autónomas, aunque lo dictamine así directamente el gobierno, pero invade las competencias de las comunidades autónomas. La segunda pregunta sería, ¿la ley es una expropiación temporal del dominio? Y la tercera, ¿la ley no ayuda, precisamente, a que se pueda alquilar por parte de los jóvenes y por parte de otras personas? Respondo muy rápido. A la primera de las preguntas, sin duda sí, es como dejar mal la izquierda a la derecha, intenta hacer ese teatrillo de donde gobierne la derecha, no aplican nuestras leyes que son farsarias. La segunda, un sí rotundo, es un atraco a la propiedad privada, no creo que no hay debate. Y la tercera, no estamos tan del todo de acuerdo con Fernando y yo. Yo no creo mucho en los bonos y en las ayudas. La mejor ayuda para una persona joven o mayor, bueno, mayor jubilada no, es darle trabajo, que pueda trabajar y con su dinero que se compre lo que quiera.